Mideos at the house, parte 2 Y los quedamos en el baño Bueno, vamos a jugar Hay que guardar silencio No quiero jugarlo con el otro video Casi me muero por un par de acuerdos Estoy solo Para que vean que estoy solo Mideos solamente a su cámara Estoy solo Sola, dale a la Miren, miren Estoy solo No hay que hacer ruido Ni con mis partes Pero, nada más es esto Vamos Vamos ¿Qué hago? Se va a llunar Menos Una Biblia Una Biblia Una Biblia Una Biblia Cátolica No hay nadie Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué no? Tenemos que estar apretando Para subir de nivel Este juego Que lo veías Nada más de apretar Apretar Tiene hechos reales Me pongo mi peluca De macho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí parece real Parezco al negrito Bimbo Oli burblerat Y que dice Tengo menos Si tú que un día A quien le tocó Me va a dar un parque de pasar ahí la luz Y No pasa nada en este juego No pasa nada No se para que lo descargo Es que lo tengo que estar descargando Tengo un poco de rapido Tengo un video Tengo un libro Sonido Sangre ¡Suscríbete! ¡Fuck me! ¡Oh, siren! ¿Qué parece esa nota? Dice... ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sire! ¡Sorry! ¿Sí? ¡No! Significa sorry, significa no quiero No te quiero algo tipo así ¿Sorry? ¡Y ve donde te doy... ¡Esto es Lean! se lo dejo ahí, le hago, ya lo leyeron, de los que saben inglés tenemos que ser un jugo de pala en casa va a estar ahí, ¿verdad? espero que un día no se vaya bien lo tenemos que ganar tú sigues bien ahí, peace me siento como ¿por qué me voy a poner esta película? porque mi pelo es así ya seguimos jugando ya no está, ¿verdad? no, no está el tipo está colgándose otra vez un poco de la puerta y yo se voy ya no está ya no está parte 3 la habitación de The Brown bueno gente hasta aquí ha llegado este video de la semana si te gustó dale like, dale me gusta algunos sustitos que lleve por ahí y ustedes pensarán no se asustó no gente si me asusté bueno gente suscríbete, dale like, dale me gusta dile a todos tus amigos, amigas personas, a tu papá a tu mamá es esto, dile a todos los que quieras que te suscribas y dale like y dale me gusta dale favoritos en la caja de comentarios ponme si quieres subir cuando ya diga Antonio responde pues ahí estarás tú y tus comentarios y solamente te digo bye bye